bueno 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 se line de que va para un convento de clausura yo lo sé por eso lo estoy diciendo mis retiros espirituales con mis hijos en tranquilidad muy bien y nosotros le damos la bienvenida a una mujer que está en tranquilidad pero que nos va a ayudar a cuidar los chelitos en este momento luego de los reyes luego del día de reyes de la navidad de todas esas fiestas llegó el momento de la racionalidad bienvenida a liliana rodríguez hola cómo están todos aquí disfrutando feliz año liliana para ti no te había visto este año te queda hermoso ese color del licei que tienes pues y gracias por el regalito de navidad que nos enviaste a todos buenísima que bueno que bueno me alegro mucho pero te grabé yo te puede mudar si tú quieres aquí lucha aquí lucha como yo que ganamos noche bueno señores como como le va espero que estén bien y estén en salud en el día de hoy he querido conversar sobre el impacto de la inflación en estos días pues veíamos en la prensa pues temas y publicaciones sobre el crecimiento y sobre el empleo lo cual es las cifras pues nos permiten hablar de que la república dominicana está recuperándose pero hay algo que a mí personalmente me preocupa que es algo que nosotros todos debemos de considerar tanto en nuestro presupuesto de hogar como también en las empresas y es el tema de la inflación la osd considera como uno de los aspectos básicos de la educación financiera los conocimientos también los comportamientos y las actitudes pero sobre todo en la parte de los conocimientos es conocer los conceptos financieros y económicos entre ellos entender lo que el valor que tiene el dinero en el tiempo conceptos como estos como la inflación son la inflación para que todos nos podamos contextualizar y podamos aplatanar los como nosotros decimos es que la inflación interanual si se sitúa en un 8% eso significa que yo tengo que gastar 8% más de mi presupuesto para adquirir los mismos bienes que adquiría hace un año si la inflación interanual es de un 8% eso significa que mi dinero hoy vale 8% menos que lo que valía hace un año eso significa para muchos un desajuste porque algunos no alcanzan ni siquiera a ahorrar ese 10% ni un 20% como estipulan las reglas financieras entonces por tanto ese desajuste de un 8% pues afecta el presupuesto y afecta el bolsillo cuando nosotros hablamos de que esa variación que nosotros tuvimos ahora en el mes de noviembre todavía no publicado la del mes de diciembre de 2021 fue de un 1.08% esto quiere ya decir a nivel económico viendo todas las estadísticas que desde desde el año desde enero de 2013 la inflación mensual no había sido tan alto salvo los meses del año pasado que no son de referencia pues junio julio estamos saliendo de confinamiento salvo estos dos meses desde enero de 2013 la los niveles general el nivel general de precios se mantuvo estable durante toda la república y eso es algo que le da garantía le da certeza a la población y es algo que todo el mundo como le dije tenemos de considerar pero sobre todo porque la inflación no es igual para todos no es la misma la inflación de mi hogar que la inflación que tiene mi vecino aunque vivamos en la misma en las mismas zonas que tampoco la inflación que tiene mi prima que vive en santiago porque también tenemos ingresos distintos presupuestos distintos y vivimos en zonas distintas y de hecho las estadísticas del banco central así lo demuestran la inflación de el quintil 2 y la inflación del quintil 5 son muy diferentes la inflación de enero a noviembre de este año se situaba en 7.7% de enero a noviembre 7.7% general el quintil 2 ingresa apenas unos 32 mil pesos el quintil 2 su inflación era mayor pero en el cambio en el cambio del quintil 5 la inflación era de 7.08% es decir que era inferior en 0.6% para no abundar más en cifras y irnos tanto en la parte económica también aclarar que la inflación es distinta por zonas sobre todo en la región norte y en la región por qué porque los grupos que se consideran dentro del índice de precios al consumidor que ha sido más afectado han sido los alimentos y bebidas no alcohólicas grupo en el que tiene mayor incidencia en esa zona tanto en el norte como en el sur del país esos rubros en el que nosotros quizás algunos lo hemos visto en la prensa me permiten recordarlo está la carne de pollo como también la carne de res también ha habido aumentos en libres pero sobre todo también en habichuelas rojas si fijan en estos algunos de estos alimentos de esto podemos desprender algo y es esencial las políticas que se establecen en el país no solamente políticas monetarias sino también políticas agropecuarias es lo que va a permitir que se pueda controlar la inflación la inflación este año ha sido bien alta claro que es preocupante no tener empleo y pues se ha trabajado para recuperar los empleos pero también la inflación es un tema y es un debate es algo que hace muchísimos años hace unas cuatro décadas así la inflación era algo que preocupaba enormemente a los gobiernos porque la inflación no solamente afecta al que gasta la mayor parte o la totalidad de sus ingresos también afecta al que ahorra porque si yo tengo unos recursos en el banco un certificado de depósito y a mí me están dando entre un 2 un 3 por ciento por esos ahorros que yo tengo en el banco y la inflación se sitúa entre un 7 un 8 por ciento pues hay una diferencia de un 6 por ciento mi dinero vale 6 por ciento menos que cuando yo lo deposité en el banco eso afecta también entonces no solamente para el que gasta la totalidad de sus ingresos sino también para el que tiene negocios entonces la inflación es algo que debe de trabajar que es una política que debe de trabajarse para poder controlar aquí en el país ya el banco central pues el 24 de noviembre y el 31 de diciembre anunció un aumento en la tasa de política monetaria en una ocasión lo conversamos nosotros acá en el medio día radio al respecto de el aumento de la tasa de política monetaria y qué significaba el hecho de comentar la tasa de política monetaria de un 3 por ciento a 4.5 por ciento es el nivel que había en febrero de 2020 es decir justo antes de que se iniciaron todas estas medidas esto quiere decir es aumento de tasa de política monetaria quiere decir que se busca recoger dinero de la calle porque la oferta está por debajo de lo que la gente está demandando sin duda que afecta como ha habido hay elementos externos como retrasos en el despacho de las mercancías en los contenedores evidentemente que hay hay aspectos que afectan a nivel mundial a todos los países aquí nosotros no hemos sido ajenos ya estas medidas que se tomaron tanto el 24 de noviembre como el 31 de diciembre evidenciaba que en la inflación en noviembre iba a ser elevada y que en diciembre también estimamos que va a ser elevada por lo cual de este año tampoco no podemos esperar algo muy distinto aunque si esperamos que las políticas que se apliquen sean solidarias con el pueblo para que puedan tomarse las medidas y que puedan controlarse la inflación lo que quiero que de este mensaje todo el mundo tenga en cuenta de hacer ese análisis tomando en cuenta el aumento de los precios hablamos de una inflación en general 7% 7.7% a noviembre pero esta no es igual para todos los hogares y en mi caso ha sido superior entonces esto tenemos que tomarlo en cuenta para poder nosotros ajustar tanto a nivel personal como también si tenemos negocios propios o si tenemos una empresa que ya tiene un presupuesto y hay que ajustar esas son cosas y estas son bueno esta es parte del tema que quería que comenzáramos hoy no sé si tienen alguna pregunta al respecto pero si es es algo que aparte de la inflación es algo que nosotros tenemos aparte de tomar en cuenta y conocer cómo es que se construye el índice de precio al consumidor que es en base a una ponderación por eso es importante tomar en cuenta ese análisis que nosotros lo hagamos ese análisis financiero que nosotros lo hagamos desde nuestra perspectiva si hacemos un análisis financiero podemos determinar si somos solventes o sea si nos está dejando que tenemos dinero suficiente para cubrir nuestro gasto si tenemos dinero que nos sobre para poder ahorrar y si no tomar las medidas de lugar porque este año con las producciones de temas de inflación como va la realidad en Estados Unidos que nos afecta a nosotros es algo que nos puede mover un poco de incertidumbre si nosotros no nos planificamos gracias Liliana mi amor por esos consejos tan buenos mira nosotros vamos aplicar lo que tú sabes que los números conmigo no van pero gracias a Dios tú hablas en un lenguaje tan llano que puedo hacer un esfuerzo de cara a lo que viene en el futuro nada mi amor donde la gente puede localizarte por favor esa dilucha tan bella bueno está mi página web lilianarodriguezalvarez.com también pueden encontrarme en twitter y también en youtube nosotros escribimos semanalmente en ojala.do o sea que pueden seguirnos por ahí y seguimos aquí como siempre felizmente de poder participar en el Mediodía Radio gracias gracias Liliana nosotros continuamos al Mediodía